oración al espíritu santo 11 de marzo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo ilumina nuestros corazones con la fuerza infinita de tu luz y sabiduría y prepáranos para este encuentro con jesús en el centro de nuestras familias para que nuestras realidades de padres esposos e hijos sean reflejo de las realidades de la sagrada familia de nazaret donde la figura de maría cobra en su sí una invitación a nosotros a responder de la misma manera a este encuentro íntimo con dios padre espíritu divino abre nuestro entendimiento a tu palabra eterna y llénanos de la alegría de jesús ven a mí espíritu santo espíritu de sabiduría dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales sino que busque siempre las realidades del espíritu ven a mí espíritu santo espíritu de amor haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad ven a mí espíritu santo espíritu de verdad concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud ven a mí espíritu de la vida en la vida en la vida y en la alegría sin fin divino padre eterno en nombre de jesucristo y por intercesión de la santísima siempre virgen maría envía a mi corazón al espíritu santo ven espíritu santo a mi corazón y santifícalo ven padre de los pobres y alíviame ven autor de todo bien y consuélame ven luz de las mentes e ilumíname ven dulce huésped de los corazones y no te aparte de mí ven verdadero refrigerio de mi vida y renueva gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espíritu santo eterno amor ven a nosotros con tus ardores ven inflama nuestros corazones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén